Y a balón parado. ... Yo les digo a los míos para que no vayan a los clientes que van a matar. Vamos a dejar que despiden al volado. Águila, sol, cuando lo ponen están en el aire. Sol. Tiene sol y cae águila. Así es que... ¿Qué más decidís usted? Todo el mundo. Quiere recibir. ¿Qué línea de gol defiendes el primer 4? Sí. De este lado, en frente del camarógrafo. Vénsele, hermano. Buenas, patito. De capitanes. Por favor. Oficial. Una foto. ¿Cuánto tiempo inicia el partido? Tenía que iniciar hace media hora. ... ... ... ... De frente y más arriba. Ahí ya está. Estamos... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A gusta vos? ¡Vamos! ¡Ya querremos! ¿Qué tal amigos? De Play Pro, ya estamos listos para este clásico tazón de la tortilla, desde Ciudad Universitaria, empleados de actividades recreativas contra empleados de seguridad, la primera jugada corre a cargo de la ofensiva de los Bulldogs, de actividades recreativas, y es una jugada negativa, así que ahora es segunda oportunidad y 12 por avanzar. Segunda y 11 por avanzar, core back de mano, con Teo Largo, pase ahí a zona de flat completo, pero rápido está ahí la defensiva para evitar más daño, con el número 10, pase completo para Bulldogs, y ahora nos vamos a la tercera oportunidad con 7 por avanzar. Tercera oportunidad, 7 por avanzar, mismo core back, el número 7 en los controles, un receptor en cada esquina, dos corredores en el backfield, enseñan disparos al core back, se percata de ello, pero aún así mantiene la carrera, capturan atrás al corredor, y ahora viene cuarta oportunidad, y tendrá que entregar la ofensiva al equipo de Bulldogs. Rompen la línea de golpeo, listo el equipo azul, el número 15 en los controles, ahí en backfield inicia, mueven antes los ofensivos, los dos corredores, saltan a la primera voz, El core back les indica que era Bulldogs al dos, y bueno esto causa el castigo, 5 yardas para atrás y 15 por avanzar en su primera oportunidad. Listo el equipo de guerrera, ahí está otra vez core back, con el mismo formación, ahora dejando al half, se está escapando por el lado de la derecha, recupera las yardas perdidas por el castigo, y ahora es segunda y 10 por avanzar. Segunda y 10 por avanzar, core back, ahí otra vez para atrás, y otra vez con el half, ahí rompiendo nuevamente contactos, pero ya bajó la defensiva, ya lo frena, y en esta ocasión solo permiten 4 yardas en contra, así que nos vamos con la tercera oportunidad, y 6 por avanzar. Tercera oportunidad, 6 por avanzar, jugada importante para los guerreros, si quieren mantenerla ofensiva necesitan cruzar medio campo y llegar hasta la 47 del otro lado. Y por carrera por el lado izquierdo, número 4 a intentar buscar esa yarda, no lo consigue, solo consigue cruzar el medio campo, quedarse ahí sobre la 49 del terreno que defienden los Bulldogs, no le alcanza para el primero y 10, y veamos por la posición del campo, si se la juegan o buscan el primero y 10. Lista la cuarta oportunidad, se la va a jugar, el equipo negro viene la resbalada del lado derecho, parece que con ese último esfuerzo, logra cruzar la marca del primero y 10, y por donde va corriendo el oficial, lo va a conseguir. Esas 4 oportunidades, moviendo las cadenas, y será el primer, primero y 10 del encuentro. Lista, primera oportunidad ya en la 45 de los Bulldogs, otra vez por tierra, de ese mismo lado donde pudieron avanzar en la jugada anterior, sigue con vida este corredor, y va a tener, otra vez primera oportunidad. Lista, la primera oportunidad una vez más, van por tierra, ahora atacando el centro y le abren bien el hueco, para poder ganar unas 3 yardas en esta ocasión, y seguir moviendo el dado. Lista, segunda oportunidad, ya están en la 30, a punto de llevarse esos primeros 6 puntos, y vienen por aire a tratar de buscarlos, pero, vuela ese envío. El coreback, aunque tenía solo ahí a su receptor, no logra hacer acuse de recibo, y se van a quedar con tercera, y las mismas 7 por avanzar. Bueno, los guerreros mantienen la ofensiva, se mantienen en tercera oportunidad, y 7, bola libre, y ahí el corredor alcanza a levantar, pero bueno, ya, puso una rodilla en el pasto, esto ocasiona que finalice la jugada, y nos vayamos a la cuarta oportunidad, con 12 por avanzar. Cuarta oportunidad, y largo, coreback sale arrolado del lado derecho, no encuentra ese puro defensivo, se topa, suelta el pase al aire, y es incompleto, y por ahí un pañuelo. Y por el tipo de jugada, quizás sean hombres inelegibles en zona de pase, y si, un desarrollo tan largo de jugada, pues no puede pasar de que se muevan todos, se salgan de su lugar, y bueno, es declinado el castigo, los Bulldogs tienen el primer y 10, ahí muy cerca a su yarda, 30. Primera oportunidad, 10 por avanzar, el balón ahí en la 35, con el coreback da regreso en los controles, número 7, comandando la ofensiva de Bulldogs, en directa por el lado derecho, ya se mete al hueco, y alcanza a sacar unas 3 yardas en el acarreo, segunda y 7 para Bulldogs. Segunda oportunidad, coreback, otra vez por tierra, número 4 empujando para no perder yardas, y alcanza a ganar una yardita, así que ahora es tercera oportunidad, y 6 por avanzar. Es tercera oportunidad, jugada importante para los Bulldogs, coreback sale con engaño de carrera, se rola y va a buscar el primer y 10, se quita defensivo, pero no va a llegar, se queda a una yarda, de conseguirlo, entra a cuarta oportunidad, el balón ahí en la yarda, 44, y los Bulldogs a pensar bien la jugada. Cuarta oportunidad, se mantiene adentro el coreback de los Bulldogs, con dos corredores en el backfield, va a ir por aire, pero entró a la defensiva, el número 4, y captura el coreback, y regresa al terreno del juego, a la ofensiva de los Guerreros, en primero y 10, ahí en la yarda, 38 del terreno que defienden los Bulldogs, justo cuando el oficial nos indica, el final del primer cuarto, con el marcador Play Pro, 0 para los Guerreros, 0 para los Bulldogs. Bueno, a iniciar el segundo cuarto, los Guerreros con buena posición de campo, ahí en la 34 del terreno que defienden los Bulldogs, acomodando el coreback a sus receptores, para atrás, los corredores le protegen, suelta el pase, y es incompleto, se metió el receptor, hubiera mantenido su trayectoria por afuera del corner, y le completa, pero no lo realiza, se queda el pase, en zona de nadie, y nos vamos a la segunda, y 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 10 por avanzar, resbalado al lado izquierdo, el número 3, estaba escapando, pero el número 47 de Bulldogs, hace bien el recorrido, y echa para atrás al corredor, dejando a los Guerreros, en tercera oportunidad, y 13 por avanzar. Tercera oportunidad, coreback, ahí con el número 3, en esta ocasión, si está encontrando bien, el camino, por el centro, se abrió tremenda avenida, la cual no desaprovecha, y se va a conseguir el primero y 10, acercándose ahí a la yarda, 25, el balón se queda en la 27, desde ahí, primero y 10 para Guerreros, y ahí el barrio. Primera oportunidad, conteo largo, por fin entregan al corredor, al half, el número 28, rompe contactos, y por ahí, a la hora de voltear, uno de los defensivos, se encuentra, con un ofensivo, lo agarró mal plantado, esperemos no sea de gravedad, solamente el puro golpe, y se levante, para continuar con el juego. Segunda y 10 por avanzar, otra vez por tierra, ahora con el número 13, por el lado derecho, se está escapando, vuelan los pañuelos, se va a ir hasta las diagonales, y tiene el touchdown, para los Guerreros, pero, hay una serie de pañuelos, en el desarrollo de la jugada, esperemos al oficial, que indica un bloqueo, por la espalda, en contra, de los Guerreros, lo cual, anulará, este gran acarreo, por parte de la ofensiva, del equipo negro, los echará para atrás, y los hará repetir, segunda oportunidad, ahora con 20 por avanzar. ¡Fuera! ¡Fuera! Segunda oportunidad, para atrás, con el engaño de carrera, tiene tiempo, suelta el brazo, al número 4, completo, el balón, hasta la 20, tal vez no, llegó hasta la 19, pero, un castigo, hará que el balón, sea retrocedido, y otra vez, se repita, segunda oportunidad, ahora con 30 por avanzar. Segunda oportunidad, y son 35 por avanzar, balón en la 50, carrera con el número 50, y aquí viene recuperando, todas las yardas, perdidas por los castigos, y se quedará en tercera oportunidad, y 11 por avanzar, equipo de Guerreros. Tercer oportunidad, coreback, número 15, de mano, a correr número 3, caballito de batalla, ahí, siguiendo el hueco, que le abre este número, 72 de la ofensiva, ahí, caminando el linero, abriendo paso, para su corredor, excelente trabajo, del linero ofensivo, así que ahora es, cuarta oportunidad, y 3 por avanzar. Cuarta oportunidad, se la juega equipo de Guerreros, nuevamente, a hacer la, jugada buena, por parte de la defensiva, de Bulldogs, por el centro, le corre el coreback, y veamos, si pasa, por donde está colocado, el oficial, le van a faltar, unas pulgadas, quizás, se han llamado, a las cadenas, al terreno del juego, y así es, que vayan las cadenas, allá hasta el centro del campo, para la mediciona. Primera oportunidad, 10 por avanzar, pues lo logra, otra vez la defensiva, de los Bulldogs, frenan a los Guerreros, y ahora están en difícil situación, encerrados en su yarda, 15, bola libre, no, ya había hecho down, se acaba la jugada, y ahora segunda y largo, para los Bulldogs. Justicia al 60. Segunda y once por avanzar, coreback de escopeta, voltea al lado derecho, suelta el pase, le batean el balón, y ahora es tercera oportunidad, y largo por avanzar. Y con una situación complicada, 11 yardas por avanzar, en tercera oportunidad, y en su yarda, 14, se la juega, apagando el pase, el flat completo, y le va a faltar, un poquito, para el primero y diez, al equipo de los Bulldogs, que se estarán jugando, una cuarta oportunidad, con, unas, diez pulgadas por avanzar. Cuarta oportunidad, y decide, y decide jugarse del down, al equipo de Bulldogs, coreback, un tanto lento, el centro del centro, ahora si el coreback, allá va a buscar, el primer diez, y apenas, y lo consigue, hay un brinquito, ahí justo, sobre la marca, para rebasar el dado, y ahora hace, que se mueva el dado, y las cadenas, para el Bulldogs. Tercera oportunidad, coreback, ahí con el engaño, pero el engañado, fue el corredor, deja caer el obode, y ahora segunda, y catorce, por avanzar. Segunda y largo, coreback de escopeta, número 48, en los controles, ahí buscando, receptor, suelta el pase, y es interceptado, el regreso, con el número 28, ahí apenas, cruzando medio campo, en la yarda, 46, se quedan los guerreros, y tenemos, última ofensiva, del segundo cuarto, para los guerreros. Primera oportunidad, 10 por avanzar, coreback para atrás, y número 13, choca, con el defensivo, número 8, quien captura el corredor, ya frenan la jugada, por ahí no ha escuchado, los silbatos, el número 91, pero bueno, buena la actitud, de este defensivo, que no se confía, de los silbatos, y se asegura, de que la jugada, haya terminado, y el defensivo, digo, y el ofensivo, no haya cruzado la línea, así que ahora, segunda y catorce, por avanzar. Segunda oportunidad, a correr otra vez, número 50, y apenas, a la línea de golpeo, tercera oportunidad, y catorce, por avanzar. tercera oportunidad, coreback, de mano, va para atrás, otra vez, a correr, pero, en esta ocasión, otra vez, vuelven a frenar, y en esta ocasión, pierden una yarda, y ahora, se juega en cuarta oportunidad, sobre el medio campo, con 15 por avanzar. Cuarta oportunidad, se la juega, equipo de guerreros, últimos, dos minutos, del segundo cuarto, perseguido el coreback, y capturado, otra vez, número 8, 91, y esta vez, se le suma, el 41, de la defensiva, así que, es primero y 10, para los Bulldogs, ahí en la yarda, 46, del terreno, que defienden, los guerreros. Primera oportunidad, 10 por avanzar, otra vez, el centro, un tanto lento, al coreback, y esto ocasiona, que el pase, se haga tarde, los defensivos, se den cuenta, quién va dirigido, y castiguen al receptor, así que, nos quedamos, en segunda y 10. Segunda oportunidad, coreback, voltea al lado izquierdo, suelta, tremendo balazo, número 82, completo, buscando las diagonales, se está escapando, y se mete, a zona de primero, y 10, con, 11 yardas, para el touchdown, primera oportunidad, 10 por avanzar, balón en la 15, coreback otra vez, busca el receptor, no encuentra, suelta el pase, y es, incompleto, y le van a marcar, pase ilegalmente, lanzado, así que, habrá pérdida, de down, segunda oportunidad, castigado, el equipo, de Bulldogs, se complica, esta, serie ofensiva, de cierre, de segundo cuarto, por ahí, le brinca, el número 22, de la defensiva, va a ser castigado, y bueno, se recuperaron, unas yardas, para los Bulldogs, aún así, estarán lejos, de las diagonales, coreback, busca, no encuentra, suelta el pase, y es, incompleto, número 35, y acariciaba la gloria, pero el número 28, de la defensiva, alcanza a regresar, y el manotazo salvador, para la defensiva, evita puntos, pero aún se mantiene, con la ofensiva, los Bulldogs, en tercera oportunidad, y 20 por avanzar, tercera oportunidad, 20 por avanzar, coreback, problemas, con el centro, y, quien recupera, la bola, sigue libre, el oficial, le indica, que es para guerreros, los guerreros, recuperan, la jugada, parecía, concluida, y se salvan, de puntos, así que, todavía queda tiempo, para una jugada más, veamos, si en esta jugada, la ofensiva, la ofensiva de guerreros, la capitaliza con puntos, primera oportunidad, y es por avanzar, van por aire, suelta el balón, tiene al defensivo, y al ofensivo, juntos, ahí se estaban, manoteando los dos, me parecía, interferencia de pase, tanto ofensivo, como defensivo, el oficial, el oficial, decide, hacer caso, omiso, a esta, serie de manotazos, y le da, la recepción, al equipo de guerreros, primera oportunidad, 10 por avanzar, todavía tiene tiempo, para conseguir puntos, el equipo de guerreros, ahora va que escopeta, tiene que levantar el centro, ya localiza el receptor, suelta el pase, y es incompleto, así que ahora, tendremos una segunda, y 10, no, ya no, nos vamos al descanso, de este tazón de la tortilla, en su edición 2011, desde el campo 2, de Ciudad Universitaria, Casa de los Tigres, del CSH Tour, con el marcador, Play Pro, 0 para Bulldogs, 0 para Guerreros, Bueno amigos, ya regresamos, a este tazón de la tortilla, es segunda oportunidad, para Guerreros, intentando una vez más, por tierra, moviendo el dado, otro poquito más, hacia adelante, dejándolo todavía, un poco corto, del primero y 10, ya será tercera oportunidad, para ellos, y está la tercera oportunidad, están a media distancia, según lo que nos indica, el dado, coreback número 10, viene por tierra, atacando el lado izquierdo, pero este número 50, no va a lograr, mucho avance, se va a quedar, en la línea original, de golpeo, dejando ya, la cuarta oportunidad, y a entregar la bola, en esta primera serie ofensiva, a los guerreros, ahora es el turno, de la ofensiva, de los Bulldogs, están por ahí, de su yarda, 37, pero la defensiva, de Guerreros, los va a dejar, con yardas negativas, en esta ocasión, segunda y 12, para Bulldogs, coreback número 7, con un solo corredor, detrás de él, y allá va a buscar, por aire, esta jugada, pero le cae la presión, y va a ser detenido atrás, una vez más, perdiendo yardas, en los Bulldogs, y entra con toda, la ofensiva, la defensiva, de Guerreros, entra la tercera oportunidad, 14 yardas, tiene que recorrer, Bulldogs, para poder mover las cadenas, ya da las últimas indicaciones, número 7, hacia atrás, agarrar, impulso para el pase, pero, resulta incompleto, buscando, a su receptor, del lado izquierdo, va a dejar, en cuarta oportunidad, ya el dado, y ahora ellos, tendrán que entregar la bola, lista, una vez más, la ofensiva, de Guerreros, un profundo, por parte de la defensiva, de Bulldogs, ya viene por tierra, número 13, atacando, el lado derecho, pero por ahí, no hay nada, la defensiva, le cierra, todos los caminos, posibles, y lo deja, en la línea original, de golpeo, ahí está la segunda, prácticamente, las mismas, 10 por avanzar, viene número 3, una vez más, este corredor, que en la primera mitad, le dio varias yardas, al equipo de Guerreros, en esta ocasión, solamente, la defensiva, le permite, un par, de estas yardas, para dejar el dado, con tercera oportunidad, y todavía muy largo, para conseguir, otro primer down, se les complicó, esta serie ofensiva, a los Guerreros, y allá va, número 10, hacia atrás, a buscar el envío, tiene al hombre, y es, sí, incompleto, eso parece, desde acá, veamos, dice el oficial, del centro, que es completo, logra quedarse con él, a punto, estuvieron de llegarle, al coreback, antes de que pudiera, lanzar el envío, pero, ese de a punto, deja, a Guerreros, con primera oportunidad, ya cerca, del medio campo, ya están en la 44, Guerreros, salieron de esa posición, que tenían, y allá va por tierra, otra vez, agarrando, el carril externo, número 13, llevándose, a dos defensivos, hasta que por fin, lo detienen, después de que cruza, la yarda 40, y se lleva la bola, hasta la 36, dejando otra primera oportunidad, para su escuadra, ahí está la primera oportunidad, con formación en I, por tierra, una vez más, vienen, atacando ahora, al otro lado, este número 4, es el que se hace, presente, en la defensiva, de los Bulldogs, para no permitirle, más yardas, al corredor, de los Guerreros, pero lo dejó, solamente a 3, del primero y 10, y moviendo bien la bola, los Guerreros, en esta ofensiva, allá va, Guerreros, hacia atrás, Coreback, lanzando el envío, que es completo, logra quedarse, con esa bola, aunque tenía, bien pegado, allá al defensivo, de los Bulldogs, el pase, estaba bien colocado, no le dieron oportunidad, al defensivo, tiene primer gol, Guerreros, amenazando, con los primeros 6 puntos, del encuentro, una vez más, número 10, por tierra, en la corrida, con este, número 13, que encuentra, la autopista, para escaparse, y así, abrir ya, el marcador, Play Pro, en este, tazón de la tortilla, en favor, de los Guerreros, con los primeros, 6 puntos, y allá va Guerreros, con este intento, de punto extra, número 4, será la encargada, de hacer esta patada, y, la patada, que es buena, dejando así, los primeros, 7 puntos, en el inicio, de este, tercer cuarto, del tazón de la tortilla, desde el campo, número 2, en Ciudad Universitaria, y ahora viene, Bulldogs, número 7, otra vez, en los controles, choca, y con su compañero, dándole oportunidad, al defensivo, de capturar, una vez más atrás, y con números rojos, sigue la ofensiva, de los Bulldogs, en esta serie ofensiva, una vez más, pierden yardas, dejando el dado, ahora a 14, del primero, y 10, y una vez más, ya listos, los Bulldogs, a correr, por el centro, rebotado, inmediatamente, por los defensivos, de Guerreros, este, número 4, no encontró, sus bloqueos, y será ya, la tercera oportunidad, para el equipo blanco, tercera oportunidad, largo por avanzar, para los Bulldogs, van a ir por tierra, van a ir por tierra, no es el engaño, suelta el pase, muy elevado, le da tiempo, al defensivo, de quedarse, y se va a ir, hasta la anotación, para Guerreros, Bulldogs, en menos de dos minutos, ya tienen la ventaja, por 13 puntos, en el marcador, sobre estos, Bulldogs, en el cierre, del tercer cuarto, por el punto extra, viene el centro, y la patada es, buena, así que el marcador, play pro, al cierre, del tercer cuarto, en el tazón de la tortilla, es de 14 puntos, para los Guerreros, cero, para los Bulldogs, bueno, iniciar, cuarto cuarto, 14 puntos, la diferencia, de ventaja, que tienen los Guerreros, con este pase, al lado izquierdo, el número 10, empieza a comer yardas, y mueve ya, el balón, ahí acercándolo, a medio campo, se pasa por ahí, de la 40, llega hasta la 41, en el primer 10, de los Bulldogs, Primera oportunidad, 10 por avanzar, Coreback, de escopeta, suelta el pase, al lado izquierdo, completo, pero está la defensiva, para frenar, el ataque, de Bulldogs, se quedan ahora, en segunda oportunidad, y 5 por avanzar, Segunda oportunidad, 5 por avanzar, Coreback, de escopeta, va a moverse, hacia el lado izquierdo, suelta el pase, y es, completo, primero, y, 10, para Bulldogs, a manos, de este número 10, que completa, el envío, y mueve, a Bulldogs, a zona de definición, tenemos, entonces, la primera oportunidad, y gol, aquí viene, Coreback, rolando, hacia el lado derecho, suelta el pase, y, le interceptan, viene el regreso, por parte, del defensivo, y, se salvan, los guerreros, se quedan, en primer 10, en su izquierda, 11, primera oportunidad, 10, por avanzar, Coreback, levantando, el balón, dejándolo, al corredor, y, moviendo, el dado, y las cadenas, para otro, primer 10, de los guerreros, primera oportunidad, 10, por avanzar, Coreback, otra vez, número 50, aprovechando, el hueco, que le abre, la ofensiva, y, cruzando el plano, otra vez, tercer, primer, y 10, consecutivo, para los guerreros, primera oportunidad, 10, por avanzar, tiempo fuera, solicitado, por Bulldogs, listo, está el equipo, de guerreros, número 10, en los controles, por ahí, pierde la bola, alcanza a levantar, pero, le entra la defensiva, y captura, el Coreback, así que, ahora, tendremos, una, segunda oportunidad, con 8, por avanzar, segunda oportunidad, 8, por avanzar, Coreback, con la resbalada, por el lado izquierdo, se está escapando, y ya frenaron, al corredor, así que, le alcanza, para el primer 10, se mueve, otra vez, las cadenas, para el equipo de guerreros, primera oportunidad, 10, por avanzar, Coreback, y viene, le pegan al Coreback, y, ahora, tendremos, segunda, y 10, por avanzar, segunda oportunidad, 10, por avanzar, Coreback, con la resbalada, por el lado derecho, aquí, en el acarreo, el corredor, de los guerreros, se va a quedar, en tercera oportunidad, y 4, por avanzar, listo, la ofensiva, de los guerreros, con la resbalada, por el lado izquierdo, número 3, moviendo las piernas, ya se enfrenta, a la defensiva, y ahora, tendremos, una, cuarta oportunidad, para los guerreros, digamos, que deciden, tratar de encajonar, a los bulldogs, o ir por el primero y 10, de mientras, hay un tiempo, fuera solicitado, por los guerreros, en este tazón, de la tortilla, cuarta oportunidad, se la juega, el equipo de guerreros, aquí viene, para atrás, Coreback, suelta el pase, tiene al hombre, veamos, si le alcanza, para el primero y 10, va a tener, yardaje, para el primero y 10, de los guerreros, a correr, nuevamente, equipo de guerreros, ya tratándose, de acabar, el reloj de juego, así que ahora, es segunda oportunidad, con las mismas 10, por avanzar, segunda oportunidad, y 11, por avanzar, tiempo fuera, por parte, de los oficiales, para indicar, que restan, dos minutos, de juego efectivo, segunda oportunidad, Coreback, engaño de carrera, suelta el pase, y es incompleto, no le alcanza el brazo, y es castigado, ahí, por la defensiva, de Bulldogs, es ahora, tercera, y las mismas, 11, por avanzar, listo, equipo, de guerreros, en tercera y largo, por tierra, número 3, se está resbalando, y por ahí, también, recibe castigo, por parte, de la línea defensiva, de Bulldogs, cuarta oportunidad, se la juega, equipo de guerreros, van por aire, rápido, adentro, el pase, incompleto, así que, regresa la ofensiva, de Bulldogs, al terreno del juego, con el primer 10, y menos de minuto, y medio, para tratar, de emparejar, los cartones, bueno, se prepara, la ofensiva, de Bulldogs, para tratar, de empatar, el encuentro, silbatazos, y al parecer, va a haber, un retraso, de juego, en contra, de los guerreros, va para atrás, coreback, es presionado, se quita la presión, y va a ser capturado, así que, ahora, será, una, segunda oportunidad, con largo, por avanzar, unas 20 yardas, para la ofensiva, de Bulldogs, segunda oportunidad, y largo, coreback, de escopeta, por ahí, juega un poquito, con el balón, suelta el pase, tiene al hombre, completo, con el número 25, y, recupera, buenas yardas, aún se queda lejos, del primer 10, y, los guerreros, están, trabajando, bien, en la defensiva, Bulldogs, se apresura, para sacar la jugada, se les acaba el tiempo, es tercera oportunidad, y, unas 15, por avanzar, coreback, va para atrás, busca el receptor, suelta el pase, tiene al hombre, es completo, y, se va a quedar muy cerca, del primer 10, todos se levantan, rápidamente, ya una vez que se acomoden, las cadenas, sale la jugada, primera oportunidad, 10 por avanzar, coreback, es presionado, se quita la presión, ya lo capturaron, y, ahora, es segunda, y largo, para avanzar, para Bulldogs, busca pausa, tremendo contacto, el que se lleva, el ofensivo, y, con esta jugada, terminamos el encuentro, esperemos, no sea de gravedad, ese contacto, puro, aire, el que se le sale, al receptor, y, bueno, el partido, concluye, con el marcador, de Play Pro, 14 puntos, para Guerreros, 0, para Bulldogs, en este tazón, de la tortilla, en su edición, 2011, desde Ciudad Universitaria, Campo 2, Play Pro, les da las gracias, y que pasen, felices fiestas, en compañía, de sus, seres queridos, Play Pro, les reitera, su agradecimiento, y su atención, en este juego, de tazón, de la tortilla, les recuerdo, una vez más, el marcador final, es de 14, para Guerrero, 0, para Bulldogs, kicking, se marks, fuerte, el marcador, la plantilla, en este tazón, una vez más el telegrama, que ya se agastra, y a residents Ink, que ya se agastra, con la POWs, ¡Gracias! 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 ¡Gloria points!! ¡Gloria! ¡M敏bol! ... ¡Ch기는 tribuna la Mismo va! ¡A la veo! ¡A la hago! ¡A la team norma! ¡Tribuna! Desculpa!